¡Aplausos! 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 No se va a dar lo que es mi solción. El amor es una rosa lo que se cuide con camión. No se debe hacer la unión porque hay más tierno que un niño. Y estas bonitas palabras yo las tenía en cuenta. Y por la vida había ardido y me ha pagado la consecuencia. No se va a dar lo que es mi solción. Y por mi no salió mi felicidad. No se va a dar lo que es mi solción. Y por mi no salió mi felicidad. No se va a dar lo que es mi solción. Y ahora conmigo me tomo yo la mano. No se va a dar lo que es mi solción. No se va a dar lo que es mi solción. No se va a dar lo que es mi solción. No se va a dar lo que es mi solción. No se va a dar lo que es mi solción. No se va a dar lo que es mi solción. No se va a dar lo que es mi solción. No se va a dar lo que es mi solción. No se va a dar lo que es mi solción. y no es un poder de verdad La noche viena bailando y su peña me daba No, 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 no. No, 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 no.